La periodista Silvia Hinchaurrondo ha vuelto a revolucionar las redes sociales, tras haberse hecho viral otra de sus intervenciones en su programa de televisión. En esta ocasión la presentadora de La Hora de la Uno se ha llevado los aplausos de los usuarios por su manera de desmontar los argumentos de los reconocidos tertulianos peperos, Ángela Martialay del periódico El Mundo y Federico Quevedo de Capital Radio. De mujer de presidente del gobierno se ha beneficiado para obtener determinadas cosas que luego utilizó para su máster. ¿Qué ha tenido en este caso Begoña Gómez? ¿Cómo se benefició? ¿Cómo se benefició? Pues ahí, para poder demostrar si ahí hay delito o no, eso es lo que es claro. ¿En qué se benefició? Ver las cuentas de las empresas que tiene, ver las cuentas de las empresas que tiene, se ha conseguido. Usted tiene que venir con una prueba y decir, ¿por qué esta mujer ha ejercido un tráfico de influencias? Pero fíjate, disculpa un momentito, sobre qué funcionario lo ha hecho, que todavía está sin identificar, y qué rédito ha obtenido. Porque si decimos, Begoña Gómez ha conseguido algo, y no decimos qué es lo que ha conseguido, yo quiero saber qué consiguió Begoña Gómez. Pues para ver si hay delito o no, lo que se puede ver, el tráfico de influencias puede ser un rédito económico, ver si haya tenido algún tipo de beneficio. Pero bueno, es que eso es lo que está investigándose. Pero es que eso es una investigación prospectiva. Y luego si hay una proyección profesional. Porque si no, yo también puedo decir que cualquiera de esta mesa se ha llevado un rédito de algo que hay que investigar. Claro, si a nosotros nos acusan del tráfico de influencias, claro, lo que hay que demostrar es que nos hemos beneficiado o que hemos tenido algún rédito. Pero primero, ¿a quién hemos influido? No, claro, por supuesto. Y luego ya cuánto nos hemos llevado, pero es que aquí no está, ni a quién ha influido Begoña Gómez, ni qué ha recibido a cambio. No, esto tenemos que mirarlo, tenemos que ver si efectivamente hay algo, entonces ya está, es simplemente eso. No, pero yo hablo del delito del que... No, no, es que yo no sé si hay delito, yo estoy convencido... No, se le ha imputado un delito, se le ha imputado un delito, y mi pregunta es, mi pregunta es, ¿dónde está la persona sobre la que ejerció influencia Begoña Gómez? No lo sé. Es que eso tendrá que decir... Si existe, si existe, si existe, si existe, que esa es la pregunta, si existe, tendrá que dirimirlo la justicia. Yo no, desde luego, no tengo ese, no tengo, no tengo ese poder. Yo creo que generalmente se dice, alguien influye sobre otra persona, yo creo, el tráfico de influencia se dice, alguien influye sobre otra persona, aquí nos falta la persona que ha sido influyente. Pero Silvia no... Gracias por ver el video.